Bienvenidos a Noticias UNLU. A partir del 15 de junio se encuentra abierta la inscripción a pasantías internas rentadas de la UNLU. Las pasantías tienen como objetivo enriquecer la formación académica del estudiante, fortalecer la articulación entre la teoría y la práctica y promover el interés en actividades de investigación, extensión y producción. Hasta el 28 de junio se encuentra abierta la inscripción al programa beca Colombia para extranjeros. Está dirigida a ciudadanos extranjeros de cualquier país que no se encuentren residiendo en Colombia y que cuenten con un título profesional o licenciatura. El centro de producción audiovisual de la UNLU presentó la serie de micros audiovisuales Más Allá de las Islas. Esta serie está compuesta por cinco capítulos que cuentan el significado de las Islas Malvinas actualmente. Colocaron en la UNLU un mural y mástiles con teñalética de Malvinas. El acto se realizó el 10 de junio en el marco del Día de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. Pueden encontrar esta y más noticias en el link que te dejamos acá abajo.